Quería hoy también, como hice días pasados, hacer alguna referencia a una obra que se inauguró en el día de ayer. Prácticamente en la tapa de ningún diario se trata la inauguración de la Ruta 14. Y que cuando había algún accidente en esa ruta, yo traje algunas tapas de los diarios, cuando había muertes, eran tapas, y cuando hay soluciones, no figuran directamente. La Presidenta ayer habló de muchos temas importantísimos, como fueron el tema de la participación de la juventud y de la necesidad de la militancia de la juventud en todos los sectores, sea en el colegio, sea en la universidad, en el trabajo. No queremos jóvenes autistas, queremos jóvenes que participen activamente y que den testimonio y compromiso de lo que creen. Solamente algunos diarios tomaron la primer parte exclusivamente para criticarla, desde una visión absolutamente reaccionaria, y fundamentalmente preocupados por la posibilidad de que los chicos voten. En realidad lo que más les preocupa es eso, la Ruta 14 va a tener 500 kilómetros de longitud de autopista, con las inauguraciones de ayer estamos en 300, y tenemos 200 en ejecución, o sea que a fin de año estaría terminada, pero ya estamos hablando de más de un 60% de la obra avanzada. La realidad es que en Argentina había mil kilómetros de autopista, cuando nosotros asumimos, y con esas inauguraciones que dice López vamos a ver 2000 en 8 años, contra 40 años de historia. Siempre el tema es fustigar al que construye, y si no se construye también, y si uno pone carteles para alertar sobre la falencia que encontró en el 2001 con el país estallado, también está mal. Esto hay que decirlo, y no es una factura de muertos, simplemente, como nadie lo dice, nosotros por lo menos tenemos que decir, después seguramente no saldrá nada de ningún lado, pero por lo menos lo decimos a los compañeros que han venido del interior, y algún otro periodista independiente que puedo deslazar, lo dará a conocer. Desde el 2007 prácticamente, que fue el año donde arrancaron las obras, 2008, se redujeron el 72% la cantidad de víctimas fatales en los tramos inaugurados ayer, respecto a cuando no era autovía. El tránsito medio diario pasó de 20.000 vehículos en el 2007 a 28.000 en el 2011. Es decir, que la cantidad de vehículos creció un 7% anual, mientras que se redujo la cantidad de accidentes. Yo no quería dejar de decir esto, fundamentalmente por siempre la maledicencia sobre la honestidad de quienes llevamos adelante estas obras. digamos ese golpe artero, ese golpe bajo, de quienes están en muchos casos acusados de lavado de dinero, como el caso de la familia que es propietaria del diario La Nación, y no sale nunca en ningún lado, ni tampoco a mí me gusta decirlo, pero como acá hablo de nuestra honestidad, pero también para decir que tenemos que estar siempre atentos a este tipo de hechos, en este caso, ese editorial de un año atrás. O sea, no era que nosotros no habíamos empezado las obras, las obras estaban en plena ejecución y las obras en plena ejecución duplicaban los kilómetros de autopistas existentes en el 2003. O sea, no era que este gobierno no se había ocupado, se había ocupado y mucho.